Adormilada, atontada Quieres mi corazón encontrar para comprarlo Busca alocado por todas partes algo mío para guardarlo De repente algo llama tu atención entre los congelados Rodeado de consumidores que luchan para mirarlo Excitado ahora es el primero en llegar para comprarlo En el envoltorio de plástico, rosa, brillante, atractivo y helado Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre De que está hecho el corazón de una mujer De que está hecho el corazón de una mujer Que sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser Que mineral se encuentra debajo de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir Que razones tendrá su razón Que mi razón no conoce Porque es tan útil, resistente y tenaza al mismo tiempo Porque el amor propio anida tan fuerte en su interior Y que detrás de su laberinto Y que detrás de su laberinto de sentimientos y pasiones Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Y azúcar, sal y vinagre De que está hecho el corazón de una mujer Corazón congelado, colorante, estabilizante Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante es estabilizante Y azúcar, sal y vinagre Corazón congelado, colorante es estabilizante Y azúcar, sal y vinagre De que está hecho el corazón de una mujer ¡Gracias!